Enrique Bontero ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote floretes irá la primavera llego? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Música Música ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote floretes irá la primavera llego? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más ¡Eva! ¡Enrique Montego! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué no dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Qué sabe aquel, aquel que nunca amó, lo triste de una decepción ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no sufrió por amor?